Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal y hoy como estaréis viendo en el título del vídeo vamos con el último vídeo de 2022 y qué vídeo hay mejor para acabar el año que el book tag de fin de año ¿Queréis saber cuáles son las premisas? Que ya os voy adelantando que son 12 y cuáles van a ser mis respuestas Pues que vais a ver el vídeo Bueno pues como os decía antes estamos en el último vídeo de este 2022 y pues vamos a subir un book tag sé que muchos de vosotros estaréis ya preparando, perdón, la cena, preparando las uvas pero bueno he tenido como ya sabéis varios retrasos con los vídeos por problemas técnicos y no quería dejar de subir este vídeo porque me parece ideal para hacer un pequeño, digamos, echar la vista atrás y hacer un pequeño resumen de cómo ha ido nuestro año lecto nuestro 2022 Son 12 premisas, todas ligadas a un mes del año Bueno que no me quiero enrollar mucho porque sé que el tiempo apremia que ya se acaba el año y que bueno, pues que empezamos Primera premisa, enero, primer libro que has leído en 2022 Bueno, yo el primero, primero, fue el de Federico Me voy a echar pa' un lado para poder poner los libros porque no he cogido ninguno Os los voy a poner todos en digital, estará, o sea, aparecerá por aquí Es el de Federico, como os decía, de Ilu Ross Es el primer libro que leí este 2022 ¿Vale? Y es un libro que, bueno, es novela gráfica pero con bastante letra ¿Vale? Es un libro donde vamos a conocer la vida del artista Federico García Lorca con unos dibujos súper distintos ¿Vale? Porque es que no sé qué palabra, qué adjetivo usar Son unos dibujos, la verdad, muy bonitos Unos dibujos, unas ilustraciones que narran mucho diferentes Y que bueno, pues que os recomiendo muchísimo Es un libro súper bonito, súper bien maquetado Y digno de regalo, de ser un regalo Así que si todavía os queda un huequecito para pedir algo a la carta de los reyes Podéis pedir este libro de Federico Conoceréis mucho del artista, conoceréis mucho de su obra Pero sobre todo conoceréis mucho de su vida Que yo hay muchas cosas que no conocía Y que me gustó mucho conocer de la mano de este libro Febrero, libro más corto que has leído en 2020 Pues si os soy sincera, no tengo ni la más remota idea Voy a ver si tirando de Woodridge Salgo de la duda A ver, según esto El libro más corto que he leído Ha sido una novela gráfica de Paco Roca Que es el juego lúgubre que os dejaré por aquí Si antes os hablaba de que el libro de Iru Ros Os hablaba de la vida de Federico García Lorca En este libro vamos a conocer una parte de la vida de Dalí De Salvador Dalí Y bueno, pues como un chico Se hace su aprendiz, asistente, no sé Algo así Y bueno, pues no os voy a contar mucho por si os queréis animar Es un libro muy bonito, es una historia muy chula Un poco lúgubre Un poco rara a veces Pero bueno, es que Salvador Dalí Lo que venía siendo normal no era tampoco el señor Así que, en lo que Marzo, autora que has descubierto en 2022 Pues una autora que haya descubierto en 2022 Difícil Esto me pasa por no prepararme los libros En los vídeos Siempre digo lo mismo Pero es que así es Bueno, pues estoy viendo que hay varios Por ejemplo, Lisa así Que me leí el abanico de seda Por ejemplo, Virginia Feito Que me leí la señora March Por ejemplo A ver, a la Rowling A la innombrable J.K. Rowling Que me he leído la saga de Harry Potter ¿Para qué quieres más? Mamen Sánchez Mamen Sánchez Que tampoco había leído nada de ella Y me leí La felicidad es un té contigo Pues Rosario Oíanarte El libro más bonito del mundo Bueno, no sé Un montón Rosamund Pilcher Que tampoco había leído nada de ella Pues me estoy dando cuenta Que hay un montón Un montón O sea Ana Peñas Que me leí Estamos todas bien Y todo bajo el sol No sé Muchos Así que, bueno Pues todas esas Y más Que van a venir muchas más En este 2023 Abril Libro infantil Que has leído en 2022 Pues por ejemplo Libro infantil Os quería hablar de Invisible De Eloy Moreno Pero la adaptación infantil Que ya os dije Que me gustó mucho Que es un libro Que está muy bien adaptado Es un libro Que he leído con Lola Varias veces A Lola le encanta Ha hecho un montón de dibujos De ese libro Se la ha querido llevar al cole No sé si al final se lo llevó Porque Lo ha traído Eso sí Y bueno Pues es un libro Que ya os digo Adapta La historia de Invisible A niños pequeños Así que es un libro Que si tenéis pequeños En casa Os recomiendo muchísimo Porque Trata El bullying Trata Los mismos temas Que ya os digo Su versión Para adultos El de Invisible Pero con Otra temática O sea De otra manera Con un Muñeco O sea Diferente forma Pero que el mensaje Es exactamente el mismo Así que Os lo recomiendo También muchísimo Para los más peques De la casa Premisa número 5 Mayo Libro con Perdón La portada más bonita Que has leído En 2022 Pues la primera portada Que se me viene así Ahora mismo a la cabeza Es El Valle de los Arcángeles ¿Puede haber una portada Más bonita que esa? Seguramente La teoría de los archipiélagos También es preciosa Pero yo creo que Una de las portadas Más bonitas De un libro O sea De libros Que he leído en 2022 Es El Valle de los Arcángeles Con esa cara De esa protagonista Que no os voy a nombrar Con No sé Esos colores Ese perfil Ese todo Me encanta Me encanta Me encanta Además el libro También me gustó Así que también le suma Pero vamos Esa portada Que la estaréis viendo Por aquí Es Maravillosa Premisa número 6 Mes de junio El mes más bonito De el año Mejor audiolibro Escuchado en 2022 Pues aquí No tengo duda Ninguna Y os voy a hablar De un libro Que ya Audiolibro Perdón Que os he hablado Muchas veces De él Y es Por si las voces Vuelven De Ángel Martín Es un libro Que yo Escuché Y leí Así a medias Vale Pero tengo que Recomendar Sobre todo La parte Audiolibro Como os he dicho Ángel Martín Bueno Lo he hecho En innumerables ocasiones No es santo De mi devoción No es un artista De esos que yo Estoy siguiéndolo Todo lo que hace Pero Si que es cierto Que me ha gustado Mucho La forma Que ha tenido De narrar Su propia historia De escucharlo Explicar Según que situaciones Que él mismo Ha vivido Y que nos ha querido Explicar Como ha abierto Su corazón A todo lo que sintió Padeció Y sufrió Por aquellos Entonces Y toda su experiencia Y al final Pues él Como Te transmite Todo lo que sintió Y Te Pues eso Te ayuda A ver Que Nos puede pasar A cualquiera Que nadie está libre De esas cosas Que pasan De la salud mental Que ya sabemos Que es un poco Tabú En nuestra sociedad Y que Bueno Pues nada Que os lo recomiendo Un montón Que no me voy a enrollar Más Que siempre estoy hablando Del mismo libro Y me enrollo Es que me pongo a hablar De este libro Y me enrollo Que os lo recomiendo Muchísimo Mucho Muchísimo Premisa Número 7 Mes de julio Libro más largo Leído en 2022 Pues el libro más largo Leído en 2022 Fue el que cerró La tetralogía Del cementerio De los libros olvidados Que es El laberinto De los espíritus Lo leí con Tamara Del ratito de leer Que ya sabéis Que leímos las dos La tetralogía Y bueno A principio de año Cerramos Nos quedan De ciudades de vapor Pero Ya leímos La tetralogía Juntitas La disfrutamos Muchísimo Y ese libro No recuerdo Cuantas páginas Tienen mil páginas Creo O algo así Os estará apareciendo Por aquí Os lo pondré En la edición Pero es un libro Que me gustó muchísimo Me gustó mucho Como cierra La tetralogía La historia No es el favorito Mi favorito De toda la saga Pero Tengo que reconocer Que me gustó mucho Como cierra Como Lo acaba de De poner En la cita Todo el autor Así que bueno Pues es una tetralogía Que se va a quedar aquí Además Como os digo Lo leí con Tamara Lo disfrutamos muchísimo Y es un recuerdo Algo que nos va a unir Para siempre Premisa número 8 Mes de agosto El libro que leíste Más rápido Pues el libro que he leído Este año Más rápido Ha sido La teoría de los archipiélagos Que me lo leí En una tarde noche Y otra tarde O sea En dos tardes Dos tardes O sea Me puse Dos tardes Me ha flipado Me ha gustado Me ha maravillado Posiblemente haya Otro libro Que haya leído más rápido Pues sí Novelas gráficas Seguro Pero que os tengo ganas De hablar de este libro Pues también Es un libro que es muy bonito Nos cuenta una historia De dos personas Maravillosas Ha escrito de una manera Preciosa No os quiero dar más detalles Porque me encantaría Que fuerais a ciegas O lo más a ciegas posible Como fui yo Y bueno pues Es que está escrito De una manera tan bonita Que es que no puedo hacer Más que recomendar Que leáis a Alice Kellen Y sobre todo La teoría de los archipiélagos Si os gustó El chico que dibujaba Constelaciones No es que sea igual Ni mucho menos Pero quizás sea El que más De los que he leído yo Por lo menos El que más se le asemeja Así que Yo os lo recomiendo muchísimo Y es que la edición Es preciosa O sea Muy bonita Y la historia es Más De la Grimón Preciosa Mes de septiembre Premisa número 9 Libro favorito Escrito por un autor Nacional Bueno pues Os acabo de hablar De la teoría De los archipiélagos De Alice Kellen Que es una autora nacional Pero si tengo que quedarme Con un libro Que me ha marcado Este 2022 Que me ha gustado mucho Y que también está escrito Por un autor nacional Es El susurro No, el susurro Mentira El vuelo de la mariposa De David Olivas Que lo mezclaba Con el susurro del ángel Que también es del mismo autor El caso El vuelo de la mariposa De David Olivas Es un libro Que me ha llegado mucho Me ha gustado muchísimo Lo he disfrutado mucho Lo he llorado mucho Y es que Hay una relación ahí Con Abuelo Que es que Esa me llegó al corazón Y Tiene un trasfondo Super bonito Una historia preciosa Ya os he contado Mi anécdota en el avión Y El espectáculo Dantesco Y grotesco Me di allí llorando Moco tendido Pero bueno Es un libro Que me ha gustado muchísimo Lo leí en el mes de julio Cuando estuve en Nápoles Y bueno pues Que me encanta Que me gusta muchísimo Y como ya dije en un post Hace muy poquito Que David Olivas Escribe la lista de la compra Y la pone en una historia de Instagram Allá que voy yo a leerla Porque es que Me encanta como escribe este autor Pregunta Premisa Mejor dicho Número 10 Octubre Libro de terror Bueno pues Libro de terror No he leído ninguno Vale Sorpresa para nadie El que podríamos denominar Más terror Porque está catalogado Como terror A lo que pienso Es Otra vuelta de tuerca Es un libro Bueno de Henry James Es un libro que No 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 me ha gustado nada No he disfrutado nada No he entendido Si si lo he entendido Pero es que no No le he encontrado La chicha Así que es un libro Que no os voy a recomendar Es un clásico De esos que estaba En mi lista De 40 clásicos Que leer antes de los 40 Agradezco haberlo leído Porque ya lo he tachado De la lista Pero Que no Que no os lo recomiendo Que es un libro Que es muy corto Pero que el final Te deja frío Frío Frísimo Que a lo mejor No lo supe entender bien Yo creo que sí Pero bueno A ver si viendo la película Como decía en el vídeo anterior Me Me mueve algo Pero De momento No 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 me gusta Premisa número 11 Noviembre Libro Que quiero leer Antes de que acabe El 2022 Bueno Contando que Me quedan Dos días Para vosotros Bueno Tres Tres días Para vosotros O sea Para mí Ahora mismo Que estoy grabando esto Horas Para que se acabe el año Para vosotros Voy a decir Cuando era divertido De Eloy Moreno Que es un libro Que me queda muy poco Para acabar Me está gustando mucho Lo estoy disfrutando Un montón Pero Pero Yo creo que ha estirado En algunos momentos Demasiado el chicle Me lo estoy leyendo a poquitos Porque me da la sensación De que se me está haciendo Algo repetitivo Y no quiero Quedarme con mal sabor De boca Pero estoy metiendo Mucha novela gráfica Por medio Entonces Bueno Pues lo estoy alargando Quizá más de la cuenta Pero quiero acabar Que lo acabaré esta noche Si todo va bien Porque me queda muy poquito Cuando era divertido De Eloy Moreno Premisa número 12 Diciembre Libro con el mejor final Bueno Pues aquí me voy a quedar Con todas las cosas Que te diré mañana De Elizabeth Benavent Igual me voy a una Popular Opinion Pero a mí ese final Me ha gustado mucho En realidad me ha gustado mucho La historia completa Os dejaré por aquí abajo Aquí el link A un link O sea El link a un vídeo Que hicimos Tamara y yo Un directo Donde despotricamos Despotricamos no Porque a mí me ha encantado El libro Destripamos A lo grande la historia Con spoilers Por doquier Así que si habéis leído libros Que queréis pasar por allí Os lo recomiendo Porque allí sabréis Pues mi opinión Que no voy a dar aquí Porque no creo que Venga lugar Pero es un libro Que ya os digo Me ha gustado mucho Y el final Me encantó Me encantó Es que no podía encontrar Otro final mejor Para esa historia Y bien Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Espero que Nada Que hayáis visto un poco Un resumen De 12 libros Solamente De todos los 97 Que pone que he leído Este año Bueno Que han sido en realidad más Pero es que en Goodreads Solo había 97 Así que solo ha contabilizado 97 En fin Espero que os haya gustado Como os digo el vídeo Que me dejéis abajo Cuál ha sido Vuestro mejor libro Leído en 2022 Si no podéis Quedaos con uno Decime dos o tres No hay problema Que de todo corazón Os deseo Que tengáis una Maravillosa Feliz Y entrada De año O sea una feliz Maravillosa salida Y mejor entrada Al 2023 Que 2023 Va a venir cargado De cosas De buenos propósitos De un montón De movidas Así que Yo solamente quiero Invitaros a que sigáis Por aquí el año Que viene conmigo Que yo os lo voy a agradecer De todo corazón Ya sabéis que si queréis Formar parte de la familia Aquí Lo único que tenéis que hacer Es suscribiros al canal Y activar la campanita Si queréis que el señor Youtube os informe Cada vez que haya un vídeo nuevo Deciros que me podéis seguir Por cualquiera de mis redes sociales Que ya conocéis Más que de sobra Y que por Instagram Es donde Y que por Instagram Es donde estoy Más activa Deciros que Esther y yo Volveremos el próximo año Con más fuerza Y más ganas Al podcast Kenny Reading Y que me podéis escuchar También los martes En Castilla la Mancha Activa Nada más Que de todo corazón Que paséis Una muy feliz noche vieja Con los vuestros Cuidadito con las uvas Y nos vemos en el 2023 Un beso muy gordo Y cuidaos Chao Ready